Hola, bienvenidos a Storyline Online, presentado por la Fundación SAG-AFTRA. Yo soy Isabela Gómez y hoy les voy a leer La Nevera de Maddie, escrito por Lois Brandt e ilustrado por Vin Pogel. Cuando Sofía y Maddie juegan en el parque, se columpian apuntando los pies hacia el cielo. Suben a lo más alto de la escalera y se deslizan velozmente por el tobogán. Se quedan hasta que los edificios dibujan largas sombras y los taxis dejan de tocar sus bocinas. ¡Juguemos a escalar el muro! dijo Maddie. ¡Pues no! dijo Sofía. ¡No alcanzo! ¡Pues sí! dijo Maddie y escaló el muro hasta llegar arriba del todo. ¡Ahora te toca a ti! Sofía apoyó un pie sobre la primera roca, sujetó la primera presa con una mano y se estiró todo lo que pudo, pero no consiguió alcanzar la siguiente presa. El estómago de Sofía rugió. ¡Ay, me rindo! ¡Vamos a merendar! ¡Pues no! dijo Maddie. ¡Juguemos un rato más! ¡Pues sí! dijo Sofía. Salió corriendo hasta el edificio donde vivía Maddie y comenzó a subir las escaleras rápidamente. ¡Espera! le gritó Maddie, corriendo tras ella. Maddie era la mejor escaladora, pero Sofía era la corredora más veloz. Sofía entró a la casa y corrió a abrir la nevera de Maddie. ¿Qué hay de comer? Ah, tenemos leche, dijo Maddie, pero es para Ryan. Es todavía pequeño. ¿Por qué tu mamá no va al mercado? preguntó Sofía. ¿Por qué no tenemos suficiente dinero? ¿Y qué pasa si les da hambre? Tenemos un poco de pan, dijo Maddie. Creo que me voy a casa a comer, dijo Sofía. Por favor, no le digas a nadie, le pidió Maddie. Ok. ¿Lo prometes? Lo prometo. Sofía corrió a su casa y pasó delante a una librería y de un mercado. El sol desapareció detrás de los edificios, llevándose también todos los colores. Llegas a tiempo, dijo mamá. La cena está casi lista. Luis ratosaba con Pepito. Sofía abrió la nevera y Pepito corrió a mirar. La nevera de Sofía estaba llena de leche, huevos, tortillas, queso, lechuga, mermelada, salsa, tofu y hasta una lata, medio vacía, de comida para perros. Aquí tienen, dijo mamá. A Sofía y a Luis les sirvió un plato de pescado de arroz. Mamá también tenía un plato de pescado de arroz. Incluso Pepito tenía un bol de comida para perros con un poquito de pescado de arroz. Maddie y Ryan solo tenían un poco de pan y leche. Pero Sofía no podía decirle nada a su mamá. Tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Maddie. ¿Pescado otra vez? Se quejó Luis. Yo quiero bombas de pizza de queso. Eso es para la merienda, no para la cena, dijo mamá. El pescado es una buena fuente de proteínas. ¿Es bueno el pescado para los niños? Preguntó Sofía. Sí, dijo mamá sonriendo. Es muy bueno. Esa noche, a Sofía se le ocurrió una idea. ¡Bluah! Exclamó Maddie al día siguiente. ¡Foo! Dijo Sofía. ¡Qué peste! El pescado será bueno para los niños, pero definitivamente no para las mochilas. Cuando terminaron las clases, Sofía y Maddie corrieron a escalar el muro. Sofía llegó al muro la primera, pero Maddie trepó más rápido y llegó arriba del todo. Sofía se estiraba y se estiraba. No te des por vencida, le dijo Maddie. Lo conseguirás. No puedo, dijo Sofía saltando al suelo. Está muy alto. Esa noche, Sofía, Luis y mamá cenaron tortilla española. Pepito cenó comida para perros con unos trocitos de tortilla. La nevera de Maddie y de Ryan continuaba vacía. Pero Sofía no podía decir nada. Eso rompería su promesa. Tenía que buscar la manera de ayudarlos. ¿Son buenos los huevos para los niños? Preguntó Sofía. No tan buenos como las bombas de pizza de queso, dijo Luis. Eso es para la merienda, dijo mamá. Los huevos son buen alimento. Después de cenar, Sofía apartó unos huevos para Maddie y Ryan. ¡Puaj! exclamó Maddie. ¡Fo! dijo Sofía. Los huevos eran buenos para los niños, pero definitivamente no para las mochilas. Sofía y Maddie corrieron al muro de escalar. Sofía llegó la primera otra vez, pero Maddie escaló el muro primero y llegó arriba del todo. Sofía se agarró de una presa, se estiró para alcanzar la siguiente y cayó al suelo de un golpe. A veces pasa, le gritó Maddie desde arriba. No lo puedo hacer, dijo Sofía. No te des por vencida. Lo conseguirás. Esa noche, Sofía, Luis y mamá cenaron burritos. Pepito cenó su comida de perro con trocitos de burrito sin salsa. La nevera de Maddie y Ryan continuaba vacía. Sofía estaba arrepentida de haber hecho esa promesa. ¿Son buenos los burritos para los niños? Preguntó Sofía. Los burritos son muy buenos, contestó mamá. Pero no tan buenos como, comenzó a decir Luis. Debes aprender más sobre nutrición, como tu hermana, dijo mamá. A la mañana siguiente, Sofía guardó dos burritos en su mochila. Y también tortillas, fríjoles, queso y un poco de leche. Uy, no gracias, dijo Maddie. Pero si ni siquiera sabes lo que hay dentro, dijo Sofía. ¿Es pescado? Preguntó Maddie. No. ¿Huevos? No. Es algo asqueroso. No sé, dijo Sofía. Maddie sacudió la mochila. Se escuchó algo líquido moverse. Miremos juntas, sugirió Maddie. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! Los burritos son buenos para los niños y para las mochilas. ¿Quieres leche? Le preguntó Sofía. Gracias, dijo Maddie. Prefiero dejar la leche para Ryan. Sofía y Maddie corrieron al muro de escalar. Sofía llegó la primera, como siempre, y comenzó a escalar. Tú puedes hacerlo, le dijo Maddie. Agarra mi mano. ¡Guau! Chequé arriba, gritó Sofía. Somos las más altas del parque, dijo Maddie. Gracias, dijo Sofía. No lo hubiera podido hacer sin tu ayuda. Para eso están las amigas, dijo Maddie, encogiéndose de hombros. Cuando terminaron de jugar, Sofía pasó delante de la librería y del mercado de camino a su casa. Entonces se puso a pensar y a pensar y a pensar. Su nevera estaba llena de leche y jugo y pollo y yogur y pan y zanahorias y hasta una lata medio vacía de comida para perros. La nevera de Maddie solo tenía dos tortillas, un frasco de fríjoles, un poco de queso y un poco más de leche que antes. Sofía no quería romper su promesa, pero tenía que ayudar a Maddie y no podía hacerlo sola. Sofía habló con su mamá. Confiaba que Maddie no se enojará. Has hecho bien en decírmelo, dijo mamá. Vamos a ver qué podemos hacer. Llenaron varias bolsas con leche, harina, pollo, zanahorias, azúcar, aceite y carne y verduras congeladas. Luis aprovechó y sacó un paquete de bombas de pizza de queso del congelador. Se quedó pensativo mirando el paquete y entonces lo echó dentro de la bolsa para Maddie y Ryan. Para su merienda, dijo. Una vez en el apartamento de Maddie, las mamás se pusieron a conversar mientras Luis y Ryan jugaban. Sofía y Maddie corrieron al parque. No cumpliste tu promesa, le dijo Maddie. Lo siento, ¿estás enojada conmigo? Una promesa es algo importante, le dijo Maddie. Sí, pero tú eres más importante, contestó Sofía. Yo quería que tuvieras leche. Maddie sonrió. Entonces, ¿seguimos siendo amigas? Preguntó Sofía. Claro, dijo Maddie. Para siempre, dijo Sofía. ¡Tenemos bombas de pizza de queso para merendar! Gritó Luis desde la ventana. Sofía y Maddie subieron las escaleras corriendo. Cuando Sofía aminoró el paso para que pudieran subir las dos juntas. Claro, eso están las amigas. A mí me encanta este libro por muchos motivos, pero creo que lo que más me gusta es que nos enseñe que hay veces hay excepciones a la regla. Obviamente hay que ser leales, hay que cumplir nuestras promesas, pero hay veces, si es de buena fe y es por un motivo bueno, hay que ayudar a nuestra familia y a nuestros amigos de cualquier manera que podamos. Y también me gusta mucho que escalan muros, porque yo también escalo muros. Pero sí, me encanta poder ir a este mundo con ellas, y eso es lo bueno de leer, que siempre hay otro mundo que explorar. Gracias por ver Storyline Online. Asegúrate de ver los otros cuentos que tenemos en nuestra biblioteca, comparte este video, sigue viéndonos, y sigue leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!